La Barbie vaquera está en la casa. Estoy tan emocionada de ir a esta fiesta. ¡No se permiten, muñecas! ¡Sí! ¡Qué diablos! ¡Será espeluznante! Solo esperen. Comenzaré con el maquillaje facial. Es lo que todos miran después de todo. Necesitamos textura. Este tazón de avena servirá. Y es un excelente bocadillo. Y ahora, algo de color. Mermelada de fresa. ¡Listo! Pero la otra mitad de mi cara podría ser mejor. ¡Limpiemos estas manchas de las orejas! ¡Genial! ¿Pero sabes qué le falta a esta escena espeluznante? ¡Huellas de manos sangrientas! Vamos a usar un lápiz labial rojo para el color. Ahora, veamos qué dice la espeluznopedia. Los piercings parecen estar de moda. ¡Este se ve bien! Tiene que haber algo que pueda utilizar. ¡Ajá! ¡Guácala! No necesito la cosa entera. Solo un pequeño aro para mi nariz. ¡Genial! ¡Ahora mi próxima víctima! ¡Señor Rufles! ¡Serás una excelente adición a mi look! ¡No te preocupes! ¡Yo te recompondré! ¡Pero va a ser una transformación muy aterradora! ¡Llamo a esto mi apariencia de Frank en Barbie! ¡Oh! ¡No tan rápido! ¡Llegaste justo a tiempo, amigo! ¡Porque estoy a punto de hacer el collar más genial de todos! ¡Y la mejor parte es! ¡Tú vas a vivir en él! ¡Ups! ¡No hay escapatoria! ¡No te encanta! ¡Estas uñas están demasiado limpias! ¡Vamos a darles un toque de color! ¿Te parece? ¡Esmalte rojo será! ¡Lo juntaré con la ayuda del popote! ¡Luego lo soplaré todo sobre mis uñas! ¡Ahora, eso da miedo! ¡Cosita frágil! ¡Tú serás útil! ¡Te guste o no! ¡Pero el marrón no tiene la onda! ¿Qué tal si le ponemos un poco de pimienta? ¡Parece purpurina! ¡Es perfecto para la fiesta! ¡Pero no he terminado! ¡Agreguemos algunos diamantes! ¡Voy a dejar a cualquier bola de discoteca en ridículo! ¡Oh! ¡Qué tela tan bonita! ¡Harás un vestido estupendo! ¡Hola, pequeñas criaturas! ¡Es hora de salir! ¡Necesito su ayuda! ¡Tenemos que hacer este vestido más espeluznante! ¡Solo necesito algunas cosas más! ¡Como esta cadena! ¡Woohoo! ¿Hay algo más genial que las arañas y las cadenas? ¡Apuesto a que este será el atuendo más genial que jamás se haya visto! ¡Se ve bien! ¡Se ve bien! ¡Pero estamos lejos de terminar! ¡Hay que cortarlo y coserlo todo! ¡Tarán! ¡Wow! Pero necesito un detalle más. No, no. ¡Ahí estás! Mi blusa es un poco simple, así que estamos haciendo una que será una proeza de ingeniería. Voy a envolver la costilla en plástico. Entonces usaré la linterna de mi teléfono para iluminarlo. ¡Y hemos terminado! Es un toque de genialidad, ¿verdad? Y para mi próximo proyecto... ¡Halas! ¡No puedo usar esto! ¿Por qué todo es rosa? ¡Oh, amigo! ¡Eres un salvavidas! ¡Puedo hacer alas de hadas con esto! Todo lo que tengo que hacer es envolver los ganchos con la máscara. Añadiré salpicaduras de pintura y algunos agujeros usando una pistola térmica. ¡Y voilà! ¡Tengo mis propias alas de hada! ¡Me encantan! ¡Parece que alguien no llegó al baño! ¡Pero qué suerte tengo! ¡Es justo lo que necesito para transformar estos tacones aburridos! ¡Quiero convertir estos zapatos en pezuñas! ¡Ah, sí! ¡Todos sabrán cuando yo entre! ¿Quieres ver cómo haré mi entrada? ¡Siempre teme! ¡Frankie Barbie está aquí! ¡Ja, ja, 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 Entonces voy a tomar un poco de pintura negra para dibujar unos colmillos y para perfilar mis labios. ¡Es hora de los aperitivos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Arañas y ratones! ¡Delicioso! ¡Pero esto es una belleza! Una receta espeluznante le vendrá muy bien. Primero, añadamos un poco de ketchup. ¡Perfecto! Luego lo extenderé por todo el coliflor. ¡Cerebro! Ahora lo pondré en este frasco para poder llevarlo a la fiesta. Se ve bastante solitario. Agreguemos algo de jugo. Y unos cuantos ojos para hacerle compañía. ¡Perfecto! Y para la última pieza, una cuerda. ¡Por fin! ¡Mi propio cerebro portátil! ¡Debería ser un sorteo! ¡Así puedo hacer amigos! ¡Es hora de irnos! ¡Esto no combina con mi estilo! ¡Pero quizás podría! ¡Un cambio de color rápido hará el truco! ¡Voy a convertir todas las hojas en negras! Luego añadiré unos ojos saltones. ¡Ahora vamos a darle una sonrisa! ¡Lindo, ¿verdad? ¡Estoy lista para irme! ¡Oh! ¡Mi uña! ¡Está arruinada! ¡Este dedo necesita una cirugía! ¡Haré un nuevo lugar para una uña aquí! ¡Entonces clavaré mi vieja uña sobre eso! ¡Se ve bien! ¡Pero necesita más detalles! ¡Maquillaje! ¡No me falles ahora! ¡Guau! ¡Funcionó! ¿Vamos? ¡FrankenBarbie está en la casa! ¡Espero no llegar demasiado tarde para la fiesta! ¡Vengo del inframundo! ¡Hola! ¡Genial! ¡Genial! ¡Bilemos! ¡Guau! ¡Qué uñas tan geniales! ¿Eso es sangre real? ¡Vas a ser! ¿Sí? ¡Voy! ¿Quieres un cerebro? ¡Miedosos! ¡Espeluznante! ¡Eres demasiado poderosa! ¡Un centauro de verdad! ¡Qué tonta eres! ¡Solo bailemos! ¡Es una fiesta thriller! ¡Sí! ¡Más dulces! ¡Haz que llueva! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es asqueroso! ¡Espera! ¡Solo estoy jugando! ¿Ves? ¡Mi Barbie soñada es hermosa! ¡Ella no tiene granos como tú! ¡Cómo puedes siquiera comparar! ¡Basta! ¡Somos tu estúpida Barbie de ensueño! ¡Oye! ¿Alguien dijo Barbie de ensueño? ¡Estoy en camino! ¡Hola, pequeña! ¡No puede ser! ¡Sí, puede ser! ¡Está viva! ¡Debo estar soñando! ¿Pero qué es? ¿Estás bien? ¡Hola! ¡Quiero ayudarte! ¡Vamos! ¿Estás lista? ¡Wow! ¡Eres tan alta! ¡Y tú estás brotada! ¡Mira esos granos! ¡Caray! Esto pide una mascarilla de gelatina. Esas espinillas están a punto de ser historia. ¡Esto es mágico! Toma, póntela. ¡Wow! ¡Es fría! Y así como así, ¡piel limpia! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Un descanso para merendar! ¿Eso es un dulce? ¡Absolutamente no! ¡No es de extrañar que tengas mala piel! ¡No más dulces, bien! Barbie no tiene granos. ¡Eso no es justo! ¡Está bien! ¡Siguiente! Empezando con esos labios. ¿Ves? Solo tenemos que llenar el molde. ¿Ves esto? Solo tengo que aplastarlo un poco. ¿Qué es mejor que mis manos? ¡Qué hermoso tono de rojo! ¡Wow! No necesito el tallo. Solo esta boca perfecta. Prepárate, cariño. Confía en mí. Me lo agradecerás más tarde. ¿Lista? ¡Aquí tienes! Pero, ¿qué vamos a hacer con ese cabello? ¡Tengo que cepillarte! Quédate tranquila y quieta. ¿Está bien? ¡Mucho mejor! Pero, ¿qué tal algo de color? ¡Sí, por favor! Es tan fácil de aplicar. ¿Y por qué elegir solo un tono? Puedes poner un arcoiris completo en tu cabello. ¡Me siento fabulosa! ¡Solo mira estas cosas! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡No! ¡Mi maquillaje! ¡Espera! ¡Levántate! ¡Levántate! Te sentaste en mi preciado quete maquillaje. Es como una tortita. ¡Vamos! ¡No está funcionando! No sé leer. Ahí está. Vamos a inflarlo, bebé. ¡Lo puedes, Barbie! ¡Oye! ¡Realmente funciona! ¡Viva! ¡Es hora del maquillaje! ¡Solo mira todo eso! ¿Lo estoy haciendo bien? Este coral realmente me queda bonito. ¡Oh, sí! ¡Eso fue intenso! ¡Oh, no! ¿Te gusta? ¿Qué has hecho? ¡Mi preciado maquillaje! ¡Cálmate! ¡Marvy al rescate! ¿Qué? ¡Ay, caray! ¿Necesitas un poco de ayuda? ¡Estoy feliz de echar una mano! Solo necesitas un poco de orientación. Luego te acostumbrarás. Así es como serás a la mejor. ¡Esto es divertido! ¡Tarán! ¡Llamo a este estilo magia deslumbrante! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Es él! ¿Cómo estás? ¡Es tan lindo! ¡Oh, no! ¡No lo hagas, amiga! ¡Vaya a acercarme! ¡Mira esto! ¡Lo haré desmayar! ¡Oye, suéltame! ¡No hagas esto! ¡Vuelve aquí! ¡Él no cole las pesas! ¡Quédate con nosotras! ¡Qué! ¡Nos vemos! ¡Oh, no! ¡Parezco una muñeca de trapo! ¡Ya sé! ¡Dame eso! ¿Estás lista? ¡Hagámoslo! ¡Aguanta! Tengo algo de diseño por hacer. ¡Iremos de la cabeza a los pies! ¿En serio? ¡Esto es feo! ¡Me siento aún peor que antes! ¡No se diga más! ¡Encantadoras cortinas! ¡Puedo tomarlas prestadas! ¡Qué bonito! ¡Pero lo haré mucho mejor! ¡Un material muy versátil! ¡Y necesitamos mucho de él! ¡Ahora tenemos que organizarlo! ¡Nunca subestimes el poder del tool! ¡Algunos nudos son todo lo que necesitamos! ¿Sabes lo que dicen? ¡Confía en el proceso! ¡Date una vuelta! ¡Simplemente fabuloso! ¿No te encanta? ¡Soy como una Barbie princesa de hadas! ¡Me pregunto si él también pensará eso! ¡Mi único amor verdadero! ¡Oh! ¡Pero espera un minuto! ¿Son tatuajes? Cariño, podemos organizar eso. ¡Quiero un tatuaje! ¡No puede ser! ¿Dónde te hiciste estos tatuajes? ¡Wow! ¿Ves? ¡Oye! ¡Hagamos este! ¡Aquí tienes! Ahora puedo trazarlo en tus medias. ¡Uf! No te preocupes. Barbie se encargará de todo. Ahora sigue quedándote quieta, ¿de acuerdo? No dolerá ni un poco. Este batido hará maravillas. ¡Y es casi tan dulce como tú! Solo unas pocas líneas más, ¿de acuerdo? ¡Listo! ¿Está hecho? ¿Y? ¿Qué piensas? ¡Wow! ¡Mi mejor trabajo hasta ahora! ¡Eres una reina del tatuaje! ¡Me encanta! Pero, ¿qué pasa con esas orejas? Les vendrá bien un poco de brillo de azúcar. ¡Lo tengo! Estas tiras ácidas son súper bonitas. Merecen ser mostradas. Vamos a convertirlas en pendientes. Solo hay que endurecerlas un poco. ¡Listo! ¿Qué te parece? ¡Dulce como un caramelo! Tienes que tener uno de cada lado. ¡Oye! ¡Esto es realmente divertido! ¡Espera! ¡Orejas, orejas! ¡Necesito orejas! ¡Ah, sí! ¡Tengo que conseguir ese relleno! ¡Genial! ¡Continuemos! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Hurra! Tengo algo de trabajo que hacer. Tengo que crear mi propio patrón. Estas orejas van a ser perfectas. Mimosas y adorables. Justo como nuestra chica. ¡Buen trabajo, pluma! Es hora de las tijeras. Es hora de abrirse. Ahora, ¿qué hay dentro? Preguntas. Solo unos tacones hermosos. Pero no son para usar. ¡Son para triturar, bebé! ¡Ajá! ¡Todo listo! ¡Hola, orejas! ¡Son tan, pero tan suaves! ¡Me encantan! ¡Pero aún no he terminado! ¡Dame! Presiona el botón de me gusta y comenta. Mientras tanto, ya tengo trabajo que hacer. No necesito esta parte incómoda. ¡Genial! Puedo juntar las orejas. ¡Hola! ¿Ya están listas? ¡Oh, lo siento! Todas son tuyas, amiga. ¡Wow! ¡Son súper lindas! ¡Me encantan! ¡Tus manos! ¡Qué asco! ¡Qué clase de bichos son esos! ¡Hay más de los que puedo contar! ¡No es lindo! ¡Dame un abrazo! ¡No tan rápido, chica araña! ¡La patrulla de las cosquillas está aquí! ¡Te haré cosquillas! ¡Ven aquí! ¡Te tengo! ¡Me estás haciendo cosquillas! ¡No! ¡No! ¡No me ríjalo! ¡Espera! ¡Los araños! ¡Au! ¡Basta! Funcionó como arte de magia. Ahora el resto. La eliminación de la sustancia pegajosa. Sus días están contados, insectos. ¡Qué asco! ¡Te tengo! ¡Esta sustancia pegajosa tiene que irse! ¿Esto es contagioso? ¡Debo desinfectar inmediatamente! ¡Nada como la magia del jabón! ¡Quiero que estas manos estén limpias! ¡Ok, Moco! ¡Desaparece! ¡Aquí vamos! ¡Uf! ¡Me alegro de que eso haya terminado! ¡Ahora la parte divertida! ¡Es hora de decorar las uñas! ¿Ves? ¿Mis uñas? ¡Si tú lo dices! Ponlo justo ahí, ¿ok? ¡Genial! ¡Haz el resto también! ¡Está bien, está bien! ¡No puede ser! ¡Esto es increíble! ¡Mucho mejor que los insectos! ¡Sólo míralas! ¡Todos los diferentes tipos de corazones! ¡Y tú tienes el mío, Barbie! ¡Barbie! ¡Aquí abajo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oh, wow! ¡Qué belleza! ¡Mi amor! ¡Estoy tan feliz de verte! ¡Yo también! ¡Ya no necesitamos a Barbie! ¿Quieres ver algunos movimientos geniales? ¡Soy una bailarina profesional de breakdance! ¡Te reto que hagas un juego de piezas y de asombroso! ¡Además, hasta puedo hacer la ola! ¡A ver qué muñeca me tocó! ¡Espero que sea lindo! ¡Hola! ¡Es una muñeca de basura! ¡Perteneces a la basura! ¡Oye! ¡Oh, caray! ¡Barbie, tienes un aspecto horrible! Definitivamente necesitas cambiar tu vida. ¡Oh! Debería dejar de pasar el rato en la basura. ¡Comencemos tu cambio de imagen! ¡Ah! ¡No me miren! Amiga, eres muy peluda. ¡Arreglémoslo! Veamos. ¿Qué es eso? ¡Mmm! ¡Tan mentolado! Este producto te hará brillar en un abrir y cerrar de ojos. Y purpurina, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿No es bonito? ¡Es un exfoliante brillante para ti! ¿Lista? ¡Ajá! ¡Quítate quieta! ¡Pero yo! ¡Ajá! ¡Shh! ¡Saldrá bien! ¡No hables con la mascarilla puesta! ¡Está claro que nunca has usado un rastrillo! ¡Está bien, te tengo, amiga! ¡Estarás perfectamente lista en un abrir y cerrar de ojos! ¡Bien! ¿Estás lista? ¡Saluda a una nueva suave y sin vello tú! ¡Uh! ¡Mira todo ese pelo saliendo! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Tanto pelo! ¡Una locura! ¡Oh! ¡Me siento extraña! ¿Dónde está mi cara? ¡Ahora soy una muñeca sin rostro! ¡Oh, por Dios! ¡Lo arreglaré! ¡Lo prometo! ¡Esta será aún mejor! ¡Relájate! ¡Ajá! ¿Lo ves? ¿Este en serio? ¡Cara de póker! ¡Ah! ¡Vale! ¡Probemos otra cosa! ¡Túmbate y relájate! ¡Todo es cuestión de color! ¡Quiero devolverte a la vida! ¡El maquillaje es una forma de arte! ¡Y esta será mi obra maestra! ¡San un par de trazos más! ¡Ajá! ¡Oh, guau! ¡Esto es asombroso! ¡Tan innovador! ¡Díjame ver! ¡Oye, date la vuelta! ¡No, no, no, no! ¡Aún no he terminado! ¡Mmm! ¡Nuestro ingrediente mágico! ¡Qué blandito! ¡Una esponja de belleza! ¡Ya verás! ¡Lo cambiará todo! ¡Puede que ahora pienses que pareces un payaso! ¡Pero con una buena difuminación! ¡Alcanzas el estatus de una reina de belleza! ¡Creo que ya está! ¡No! ¡Tenemos que arreglar esos labios! ¡Elige tu boquita! ¡Tantas opciones coloridas! ¡Esta! ¡Uh! ¡Qué buena elección! ¡Besos azucarados de purpurina enseguida! ¡Te queda muy bien! ¡Más purpurina, por favor! ¡Que llueva! ¡Qué bonito! ¡No miren directamente a la luz, por favor! ¡Ajá! ¡Ahora está todo listo! ¡Labios jugosos para muñeca jugosa! ¡Listo! ¿Quieres ver? ¡Oh! ¡Es simplemente precioso! ¡Mire qué brillante soy! ¡No más look de basura para mí! ¡Te ves muy bien! ¿Ah? ¿Qué puede ser? ¿Hola? ¡Tiene una entrega urgente! ¡Por favor, venga a la puerta, señorita! ¡Ya voy! Me pregunto qué habrá llegado. ¡Eso fue demasiado fácil! ¡Ahora vamos a redecorar! ¡La habitación de mi hermana es aburrida! ¡No podemos olvidar el suelo! ¡Ah! ¿Qué hace ese niño? ¡Oh no! ¡Nadie me está sujetando! ¡Esta muñeca va a caer! ¿Qué es eso? ¿Barbie? ¡Oye! ¡No me toques! ¿Qué tenemos aquí? ¡Te vendría bien un poco de color! ¡Ya no tienes un pelo aburrido! ¡Qué extraño! ¿Qué? ¡Mis paredes! ¡Oye tú! ¿Cómo te atreves? ¡Te sacudiré toda la estupidez! ¡Sala, mira todo esto! ¿Cuántos marcadores tienes? ¿Qué te hizo? ¡Como sea! ¡Apestas! 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 ¡Chica! ¡Estos arietes se quedan perfectos! ¡Y con la combinación! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Esos tacones son tan lindos! ¡Y ese abrigo es para morirse! ¡Guau! ¡Quiero verme así! ¿Quién no lo haría? ¿Cómo lo hacemos? No es tan fácil. Primero tienes que arrasar cada día. No todo el mundo puede hacerlo. Kitty, eres más guapa que tu muñeca. ¿Quién, yo? Oh, eres demasiado amable. ¡Nunca seré tan guapa como ustedes dos! ¡Oh, no! ¡La tele! Creo que está rota. Barbie, por favor, no llores. ¡Mírame! ¡Soy un desastre! No digas eso. Barbie, no llores. Va a estar todo bien. Encontraremos la manera. Hola, amiga. ¿Necesitas ayuda? Sí, podrías ayudar mucho. ¿Me lo prestas? Es tan suave como la seda. Pero voy a necesitar mucho más que esto. Así me gusta más. Entra ahí, Barbie. Esto debería quedarte perfecto. ¿Lo ves? ¿Pero puedo girar en él? ¡Oh, sí! ¡Eso sería un sí! ¡Una falda única para mí! ¡Es genial! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho! ¡Gracias, araña! ¡Ah! ¡Me han apuñalado! ¡No te muevas! Esto se va a sentir un poco raro. ¡Saca eso! ¡Está salvada! ¡Y es por eso que uso zapatos! ¡Y ahora necesitamos unos para ti! ¡Suena como un trabajo para el agente zapatero! ¡Es solo una pistola de pegamento, tonta! ¡El pegamento formará un zapato perfecto! ¿Se siente cálido, no? ¡Listo! Una vez endurecido, es hora de hacer el tacón. ¿Te parece suficiente? ¡No te preocupes! ¡Está quedando reluciente! ¡Ahora sacúdetelo de encima y apavonearse! ¡Oh, no quiero perdérmelo! ¡Tú puedes, amiga! ¡Sí! ¡Esos zapatos! ¡Los míos no son tan lindos! ¡Cuidado, mundo! ¡He pasado de la basura a la riqueza, bebé! ¡Ahí está! ¡Es preciosa! ¡Nada de bella corporal! ¡Sólo fabulosidad! ¡Será mejor que las demás Barbies tomen nota! ¡Porque estoy aquí para quedarme y arrasar! ¡Y buena suerte encontrando esta falda! ¡Se hizo sola para mí! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Es una casa de ensueño! ¿Alguien habichó casa de ensueño? ¡Oh, estoy muy pobre! ¡Ya lo veo! ¡Tengo que pensar en algo! ¡Por lo menos voy a fingir que estoy pensando! ¡Amiga, mira! ¡Espera! ¡Oye, mira todo este cartón! ¡Barbie! ¡Barbie, espera! ¡Si yo... ¡Au! ¿Ya tienes alguna idea? ¡Au! ¡Muy bien! ¡Puedo hacer una casa con cajas! ¡Veamos! ¡Un par de pliegues aquí! ¡Algunos recortes allí! ¡Y... ¡Ya está! ¡Terminé! ¡Ven, ven! ¿Ya más terminado a esto? ¡Necesitamos ventanas! ¡Ja! ¡Y luz solar! ¡Ja! ¿Qué harías sin el dedo, amigo? ¿Vivirías en una caja aburrida? ¡Ja! ¡Ja! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Ahora es cuando empieza el trabajo real! ¡No puede faltar un toque de color! ¡Y el rosa siempre es la respuesta! ¡Guau! ¡Míralo tú mismo! ¡Ja, ja, ja! ¿Es una esponja? ¡Oh, bonita y blandita! ¡Perfecta para la cama de Barbie! ¡Aquí viene el armazón de la cama! ¡Mantendrá todo en su sitio! ¡Aquí ya se ve bonito y acogedor! ¡Una cama digna de una bella durmiente! ¡Hay que tener muchas almohadas, por supuesto! ¡Genial! ¡Ahora mi parte favorita! ¡Un tondo romántico! ¡Es tan bonito! ¡Pero aún no he terminado! ¡Hola! ¡Brillo! ¡La mesita de noche perfecta! ¡Incluso tiene pequeños cajones! ¡Perfecto! ¿Pero qué es una mesita de noche sin una lámpara? ¿De qué otra forma puedes leer tus libros, verdad? ¡Y por último la pantalla! ¡Adorable! ¿Hay clips aquí? Porque necesito uno. Mmm... ¡Ajá! Pero no para sujetar papeles. ¿Adivinas lo que estoy haciendo? Te daré una pista. Pertenece al armario. ¡Exacto! ¡Purchas! ¡Para todos tus fabulosos conjuntos! ¡No te olvides de una alfombra acogedora! ¡Qué bien les hará a tus pies! ¿Lo ves? ¡Oh, guau! Pero aún veo algo de marrón. Menos mal que tengo algunas sobras. Ahora esta esquina vacía es una piscina. No te preocupes, añadiré agua real. Primero hay que construir el exterior. ¿Ahora tienes algo de intimidad? ¡Mmm! Muy bien. ¡Que haya agua! Parece una piscina de verdad. Algunos escalones para tu comodidad. Y sé que te encanta tu sombrilla. Este patio es simplemente precioso. ¡Me encanta! ¡Ey! Tengo una sorpresa para ti. ¿Estás lista? ¡Guau! ¿Tanto esto es para mí? ¡Una cama con docel! ¡Y mi propio armario! ¡Eso está muy lejos de ser un cubo de basura! ¡Incluso tengo un patio! ¡Oh! ¡Estás temblando de la emoción! ¡No! Solo tengo que hacer pis. ¿Hay un baño en este antro? ¿Qué? ¿Se supone que tengo que ir al suelo? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Ups! ¡Me olvidé del baño! ¡Pero puedo arreglarlo! ¡Listo! Solo necesito esta pieza. Y un asiento para ese trasero, por supuesto. ¡Casi lo tengo! ¡Ah! Lo siento, me distraje. Aquí vamos. Tu baño está en camino. Y debería encajar perfectamente. ¡Gracias a Dios! ¡Oh! ¡Caray! ¿Estás bien ahí dentro? Parece ser malo. ¡Wow! ¿Realmente tenías que ir? ¡Vaya! ¡Lo has coloreado! ¡Sí! ¡Las cacas de Barbie son de colores! ¡Qué alivio! ¡Oh! ¡Espera un momento! ¡No es el 7! ¡Ah! ¡Tengo una cita esta noche! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡No estoy lista para una cita! ¿Es la Barbie de Tinder? Se ve mejor que en las fotos. Debería haber traído algún regalo. Algunas flores deberían hacerla feliz. ¿Cómo has podido olvidarlo? Está bien. Te tengo, Ken. Siempre debes llevar flores a una cita. Aunque sean así de pequeñitas. Cortaré aquí, pero no del todo. A continuación, retorceré el papel así. Luego usaré un poco de alambre para sujetarlo. ¡Es muy fácil! Continuaré hasta que parezca una flor. ¡Y tachán! ¡Todo un ramo! Usaré papel para hacerlo bonito. A Barbie le va a encantar. ¡Qué salvavidas! ¡Aquí voy! Espero que le guste. ¿Barbie? ¿Eres tú? ¿Qué? ¡Hola, Ken! ¡Qué lindo! ¿Es para mí? Solo son la mitad de lindas que tú. ¡Wow! ¡Este patio es una locura! Podría estar aquí tumbado todo el día. ¡Es tan aburrido en la vida real! ¡Tanto construir fue agotador! ¡Nope! ¡Chico, Susita es tan aburrida! ¡Oh! Pero puedo hacerla divertida. ¿Ah? ¡Sal! ¡Qué le hay! Ahora, ¿dónde está mi lápiz de pegamento caliente? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Solo tengo que rellenar el centro. Para ello, lo mejor es hacer un patrón en zigzag. Bien, casi termino. Ahora iré en dirección contraria. ¿Te recuerda algo? ¡Son requetas de tenis! En otras palabras, nuestra cura contra el aburrimiento. ¿Listos para jugar? ¿Listos para jugar? ¡He encontrado una bola! ¡Listo! Ahora es más parecida. ¿Quién quiere jugar? ¡Ya! ¡Qué divertido! ¡Ya no tengo sueño! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Oye! ¡Eres tan fuerte! Iré a por la pelota. ¡No pudo haber ido lejos! ¿Dónde está esa cosa? ¡Te encontré! Eso me llevó bastante tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué demonios eres tú? ¡Y mira esos dientes! Solo voy a agarrar la pelota. Despacio. Justo así. No te preocupes. Solo tomaré mi pelota. ¡Ah! ¿No vas a creer lo que acaba de pasar? Espera. ¿Con quién está hablando Ken? ¿De dónde salió ella? ¡Nadie se mete con mi hombre! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¿Y yo que le hice un estúpido pastel? ¡No se merece este capricho de chocolate! ¡Adiós Ken! ¡Vamos a deshacernos de ti! ¡Ah! ¡Mmm! Al menos sabe bien. Tú no te lo merecías. No hay pastel para ti. ¡No! ¡Lo siento! Tengo que empezar de cero. Y esta vez con glaseado azul. Este pastel será aún mejor. Solo mira. No hay que olvidarse de los costados. Ajá. Es suave como la mantequilla. No está nada mal. Y para hacerlo aún más interesante, fíjate en este diseño genial. Es tan hipnotizante. ¡Guau! Creo que es hora de algo más de color. Lo añadiré a los lados. Los waffles bonitos son perfectos. ¡Zip! Por todo el borde. Pero, ¿qué pasa con la parte superior? ¿Un gel pegajoso quizás? Oye, parece una piscina. ¿No es genial? Y el ingrediente secreto es la venganza. ¡Oh, Ken! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Nadie se mete con nuestro Ken. Amiga, no es lo que parece. Y el agua está bien fría. Ahora el pastel es perfecto. Una delicia veraniega. Y no tendremos que volver a verla. ¿A dónde pudo haber ido? ¿Qué? ¿No la encontrarás ahí? Creo que puede darse un chapuzón. ¿Qué es eso? ¡Oh, santo cielo! ¡Qué pastel tan bonito! ¿Has visto a mi hermana? ¡Oh, guau! No, no he visto nada. ¡Lo siento! ¡Vamos, es hora del postre! ¡Está muy bueno! Oigan, también quiero un bocado. ¡Oh, es su zapato! Eso no está bien. Bueno, nadie lo sabrá. En fin. ¿Se comieron todo el pastel? ¡No puedo moverme! ¡Mira, está dando vueltas! ¡Es tan linda! ¡Tenemos que quedárnosla! ¡Oh, ven aquí, cachorritas! ¡Me encanta! ¡Oh, ustedes dos se ven tan lindos! ¡Haré un regalo para ustedes! ¡Oh, y ya sé qué hacer! Primero, vamos a cortar estos popotes. Ya tengo lista mi pistola de pegamento caliente. Lo pondré en un lado del popote. A continuación, colocaré otro rápidamente. Continuaré hasta que tenga este aspecto. ¿Ves esta pequeña parte plegable? La usaré para las esquinas. ¡Genial! ¡Vamos a armarlo! Ahora la barra superior. Ajuste perfecto. Añadiré esas vigas de apoyo. ¡Y tenemos un columpio! ¡Oye! ¡La cachorra cabe en él! ¿Te gusta? ¡Qué buena chica! Este lugar realmente se siente como un hogar ahora. ¡Vamos, cariño! ¡Oh! ¡Por fin puedo relajarme! Espera. Estoy oliendo algo más. ¿Qué es eso? ¡Oh, qué asco! ¿Caca fresca en el nuevo columpio? ¡No lo creo! Solo necesito esta cajita. ¡Perfecto! El interior debe ser bonito y rosa. Incluso los laterales. Queremos un buen pelaje espeso. ¡Aquí vamos! Ahora pondré un poco de pegamento en la parte de afuera. Para una tira de brillantes, claro. Al fin y al cabo, es para la cachorra de Barbie. ¡Muy bonito! Ahora tengo que llenarla de arena. Con esta gran roca vieja, tal vez. Mmm. No toda la cosa. Solo un poco. ¡Ajá! ¡Que llueva! Una vez llena, la cachorra puede hacer sus necesidades. ¡Buena chica! ¡Lo lograste! ¡Bien hecho! ¿Y ahora qué hago con esto? ¡Una cucharita perfecta para una caca perfecta! Ahora vamos a sacarla de aquí. ¿Acaso no fue fácil? ¡A la basura va! ¡Ja! ¡No!